La banda mexicana Maná tiene programas para salvar a las tortuguitas. Tiene programas para proteger la selva. Una de sus canciones más emblemáticas gritan ¿En dónde jugarán los niños? Ahora, esta misma banda, con estos principios, apoyan abiertamente a Kamala Harris. Debo decir, antes de reflexionar en este video, las personas que me conocen saben que mi banda favorita de música es Maná. Desde niño escucho Maná y son influencia inclusive para mi propia música. Ahora, que sean buenos músicos, esto no quiere decir que sean las personas más coherentes. ¿Por qué? Porque, repito, por un lado abogan por salvar a las tortuguitas. Por otro lado, cantan por todo el mundo en donde jugarán los niños, pero van y apoyan a una señora que precisamente no quieren que nazcan los niños. No quieren. Es abortera. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Cuando sabemos que lo que tiene ya en su vientre no es su cuerpo, porque es otro ser humano. Esa misma señora apoya el aborto hasta la etapa final del embarazo. Nueve meses. El mismo Donald Trump se lo preguntó en una en un debate y fue incapaz de responder. ¿Por qué? Porque sabe que sus votantes apoyan este crimen atroz y ella obviamente lo defiende. Entonces, Maná, Fer, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de tortuguitas? Que, por cierto, sí, hay que proteger el planeta. Ahí te acompaño. Pero pones por encima la vida de una tortuga que la de un ser humano. Pones por encima una plantita que una vida. Porque esta señora que tú estás promoviendo va en contra de la vida. Tú cantas y lo vuelvo a repetir. ¿Dónde jugarán los niños? Por el tema del planeta que lo estamos destruyendo. Pero esta señora ni siquiera quiere que tengan la oportunidad de nacer esos niños que tú cantas. Entonces, ¿dónde está la coherencia, Maná? Ni admirado, Maná. Como músicos. Pero como personas dejan mucho que desear. Es más, es tanto el repudio de su propia gente. Es tanto el repudio de su propia gente a cuando sacaron su apoyo público a Kamala y a votar por Kamala. Que vayan a la cuenta personal de Fer para que vean, de Maná. Para que vean la cantidad de comentarios negativos. Son más los negativos que los positivos. ¿Por qué será? Y se supone que siendo una banda mexicana, seguramente la mayoría de las personas que lo siguen son mexicanos y latinos. Deberían estar en contra de Trump y apoyando a Kamala. Pero ¿por qué los repudian en los comentarios? Es más, es tanto el repudio, tanto el repudio, que los otros miembros de la banda, obviamente obligados. No sé si será su convicción, pero bueno, si es la de la banda tienen que ponerla en sus redes sociales. Desactivaron los comentarios. ¿Por qué será? Si están apoyando algo bueno, una causa buena, ¿por qué desactivan los comentarios? ¿Por qué será? Ah, porque la mayoría de las personas están repudiando su decisión. Y como digo, son incoherentes en todo. No solamente con el tema de las tortugas. Son incoherentes en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque una de las razones de que ellos repudian a Trump, ¿verdad? Es porque Trump supuestamente es racista, ¿no? Entonces, por eso ellos repudian a Trump, porque es racista. De hecho, tenían una canción con este cantante puertorriqueño, Nicky Jan, una versión de Pie a Cabeza, que me lo conozco todo porque soy fan de Maná. Tenían una colaboración con Nicky Jan. Y como Nicky Jan mostró su apoyo a Donald Trump, entonces ellos sacaron un comunicado, imagínense la de fachatez, sacaron un comunicado diciendo no trabajamos con racistas. O sea, estaba acusando a Nicky Jan de racista. Y quitaron de todas las plataformas digitales la canción que tenían con Nicky Jan porque supuestamente era un racista, porque apoyaba a Donald Trump. Pero resulta que esos mismos que están acusando de racista a Trump y a Nicky Jan, por ejemplo, Fer, en varias oportunidades, en varias oportunidades, sale con una gorra de estrella roja, de esta que representa el comunismo y el socialismo, camisetas del Che Guevara. Ese sí era racista. Ese sí era homofóbico. Ese sí era asesino. Ese sí era un criminal, confeso, una escoria humana, el Che Guevara, una escoria humana. Ah, pero Fer porta orgullosamente sus símbolos, camisetas con la figura de este criminal como el Che Guevara. Entonces díganme si eso es coherente o no es coherente. Entonces atacan por un lado a Nicky Jan por racista, supuestamente por seguir a Trump, pero ellos utilizan estos simbolismos de comunistas y de racistas y de homofóbicos. Ah, ahí sí no dicen nada. Por eso es que silencian los comentarios, porque las personas ya no somos tontas. Las personas ya vemos, las personas leemos, no somos borregos. Por ejemplo, otra de las cosas que la banda maná critica a Donald Trump es el trato al inmigrante mexicano específicamente, porque ha dicho palabras ofensivas y toda la cosa y está prometiendo que va a deportar a muchísimos ilegales. Entonces, por eso hay que ir en contra de Trump. Pero resulta que en el pasado, resulta que en el pasado la banda maná apoyaba, se retrataba, iba a presentaciones privadas con el presidente Obama, Barack Obama. Sí, este primer presidente negro, el paladín de la justicia, el primer presidente diferente a la élite, el que iba a cambiar el país y los inmigrantes, porque él también, su familia fue inmigrante. Y resulta que el gobierno de Obama, escúchenlo bien, el gobierno de Obama fue el gobierno que más deportó a mexicanos, a ilegales, en toda la historia de Estados Unidos. Ustedes se acuerdan de estas famosas jaulas donde metían a niños que se las achacaban a Trump. Ustedes saben quién implementó eso? Barack Obama. Él fue el creador de esas jaulas. Él fue que separó familias. Él fue que deportó a millones de personas. Y la banda maná es pro Obama y se retrata con Obama y promovía a la gente que votara por Obama. Bueno, son estos mismos que están promoviendo votar por Kamala. Escriban en los comentarios. Me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Si lo que hacen estas personas es coherente. Así que Fer, amigo mío, te queda mejor el rol de compositor, de cantante, de hacer una buena banda, porque de analista político y de ser coherente con tu vida, estás dejando mucho que desear. Me gustaría también conocer tu opinión en la caja de comentarios. Quiero también, queridos hermanos, invitarlos a que se suscriban a la Escuela Apologética Católica DASAM. Es una escuela que está aprobada por cinco obispos. Vas a tener la oportunidad de formarte 24-7 desde la comunidad a tu hogar, a tu propio ritmo. No importa que no tengas tiempo, porque mira, siempre vamos a conseguir un espacio para formarnos en la fe. Recuérdalo bien, esta escuela, para cada uno de nosotros, para aprender sobre nuestra fe, sobre nuestra amada iglesia católica, lo puedes conseguir en www.defiendetufe.com. Recuérdalo bien, www.defiendetufe.com. Además, también el libro de nuestro querido hermano Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas. Este libro también lo vas a conseguir en www.defiendetufe.com. Mañana, queridos hermanos, son las elecciones en Estados Unidos. Que el Señor tenga ojos de piedad para este pueblo que influye en todas partes del mundo. Y esperemos que gane el presidente Donald Trump para frenar toda esta agenda nefasta que está encabezada por esta señora Kamala Harris y, por supuesto, las élites que la manejan. Los quiero mucho. Se me cuidan. Chao, chao. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 gloria en mi, Señor.